¡Ahora sí! Bueno, Víctor Manuel, ya es... Tú eres familia aquí de nosotros. Soy aquí. Tengo una propiedad y todo. Propiedad. Víctor Manuel es el dueño de la barra de Men and the City. Eso se estableció al principio cuando arrancamos. Hay un desorden ahí, tengo que chequear. Hay un desorden ahí. Hay un desorden ahí bien grande. Bueno, ya viene de la caminata. ¿Sabes qué te traje? Mira. La camiseta. Que muchos nos gusta caminar a nosotros. Bueno, tú eres más... Te tomas más riesgo que yo. Pero mira, espérate. Te voy a servir de modelo aquí. ¡Oh! ¿Sabes? La tercera caminata... Alguien dijo algo por ahí. Sí, que te la quites completa. El propósito es mantenerlos ilusionados, no decepcionarlos. La tercera caminata, Raymond, es el día 30 de este mes de septiembre en el Parque Luis Muñoz Rivera frente al Escambrón. Va a ser como un día familiar. La caminata que nosotros hacemos es muy diferente a lo que tú haces, más simbólica, porque nosotros hacemos que los pacientes con los cuidadores hagan esa ruta con nosotros que es bien cortita y tenemos un día familiar. Comenzamos desde las 12 del mediodía con charlas educativas para crear conciencia sobre el Alzheimer. Para los niños, para que puedan llevar a los niños, tenemos a Remy para que organice, pues, obviamente, las actividades de los niños. Hacemos la caminata y cerramos con música con Willy Totero, uno de los salseros más peoros de este momento. Ah, no sé, me encanta. Eso. Así que vamos a tener una actividad familiar y el propósito, obviamente, es crear conciencia sobre esta condición. Este año es muy especial para mí. Es el primer año que lo hago desde que papi se nos fue en enero, pero mi compromiso es que aunque papi se nos fue, yo no voy a abandonar lo que comencé y vamos a estar aquí haciendo eso. Y de verdad que estoy súper entusiasmado. Pero esa camiseta, como siempre digo, es el fondo de nosotros que es más importante. El donativo es la camisa porque la gente llega allí es gratis. Sí, eso es gratis. Pero ¿dónde conseguimos la camisa? Que es lo importante para que usted la lleve puesta y ahí es que está copiando. Sí, puede llamar ahora al 598-9844 y estamos exhortando. Ya hay muchas compañías que lo han hecho. Tenemos una clase graduanda que le quiero dar las gracias que compraron 100 gorras y esas son las cosas que en realidad no nos dan ingresos. Si no puede ir a la actividad porque ya tienen compromiso, puede comprar la camisa de todos modos y utilizarla. Es una camisa que es fresquita para hacer ejercicio. Es una dry fit. Sí, sí. Se seca rápido el sudor fresca para entrenar pero sobre todo está cooperando que es lo importante. Que es la parte más importante. Tú que te has comprometido con estas causas, uno sabe lo importante y lo bien que se siente uno cuando puede dar de lo que es su talento para ayudar a los demás. Esta es la tercera porque el año pasado todo el mundo sabe pero lo del huracán era para esta fecha. Este es el mes de crear conciencia del Alzheimer. Fue el mes donde obviamente pasó lo de María ya estamos cumpliendo un año así que yo exhorto a todos los que no pudieron ir el año pasado que se den cita este año que para mí esto es bien importante. Ustedes saben que yo tengo el alma, el corazón y la vida entregado aquí. Darles las gracias a todos esos cuidadores y recalco siempre a todos esos familiares que son los que se preocupan porque tengan una calidad de vida y ese día de la caminata vamos a estar haciendo para que la gente se vaya y se inscriban porque todo el dinero que nosotros recaudamos la fundación lo que se dedica es ayudar a pacientes y cuidadores con Alzheimer de escasos recursos. Ok, esa era mi próxima pregunta. Se queda todo aquí en Puerto Rico. Se queda en Puerto Rico para poder ayudar a estas personas que puede los acompañen, los cuiden, les den sus tratamientos y tengan calidad de vida que es lo importante. Y a un año de lo sucedido en el huracán María si todos saben las necesidades que estamos pasando. Imagínense un paciente con Alzheimer que necesita cuido especial y hay personas que están muy necesitadas que perdieron muchas de sus pertenencias y estamos ayudando a toda esa gente. Que bueno, sabemos que va a ser un éxito. ¿Desde qué hora se puede llegar allí? De a las 12 del mediodía. De a las 12 del mediodía. Primero van a haber kiosco, va a haber comida, o sea, va a haber música, va a haber entretenimiento para los niños que no pueden tener excusa, los nenes, los nenes le tenemos a Reni. Y es una caminata que pueden estar los nenes también. Sí, es una cosa simbólica como dije, algunos 15, 20 minutos en la ruta es para que los, todos los años, me encanta porque como se llama Camina por tu héroe, a veces nos llevan a los pacientes vestidos de héroe, de Superman, de Batman. Lo puede hacer también. Y es una cosa hermosa, ustedes no saben la satisfacción que van a sentir cuando estén ahí, de verdad que es algo. Agarré un Sharpie, ¿verdad? O un marcador y aquí pone el nombre por la persona que está caminando, Camina por mi héroe y aquí pone el nombre de la persona y una buena forma también de darle alegría a esas personas. Pero eso va a ser un palo. Me tienes una noticia por ahí buena, ¿verdad? Dame la exclusiva para entonces... Ah, mira, han pasado varias cosas. Hoy... Dámela hoy. Hoy, pues hoy yo venía y iba a comenzar aquí obviamente la promoción y me llamaron que estamos nominados. ¿Te llegó un email o te llamaron? No, me llamaron. Te llamaron, ok. Redoble, redoble. Te llamaron. ¿Y quién te llamó? ¿Qué te dijeron? De la compañía que estamos nominados en los Latin American Music Awards como artista tropical del año. Ahí está. ¿Qué tal? Víctor, esta es tu casa. Siempre que vienes aquí, ¿sabes que tienes las puertas abiertas? Tú no tienes ni que avisar. Te queremos un montón. Una vez nos quedamos encerrados dentro de un muerto a las 12 de la noche y la pasamos espectacular. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí. Pero, Ano, te quiero un montón. Gracias. Esto va a ser un exitazo. Así que, ya lo saben, el 30, ¿verdad? El 30 de septiembre a partir del mediodía en el Luis Muñoz Rivera frente al Escambrón. Frente al Escambrón. Ustedes saben dónde es. Vayan y disfruten y cooperen. Seguimos con más. ¡Gracias!